No es ningún secreto que Paz Padilla no llevó bien la separación de su hija, Ana Ferrer. Cuando hace un año aproximadamente se fue a estudiar a Londres para continuar su formación en materia económica. La humorista, que protagonizó la última entrega del programa, Mi casa es la vuestra, le confesó a Bertín Osborne que lo pasó muy mal y el gran susto que vivió cuando su hija le confesó que no se encontraba bien físicamente. Hasta tal punto le echaba de menos la actriz y presentadora que, en los primeros tres meses de la estancia de Ana en la capital británica, llegó a viajar hasta en esas ocasiones. Paz le decía que era porque así aprendía inglés. Como cualquier madre que tiene lejos a su hija, la andaluz estaba muy pendiente de ella, más aún, cuando le contó que no se encontraba bien del estómago, no tenía hambre, sentía la useas y dolor. Paz estaba convencida de que estos síntomas correspondían más a un origen psicológico que físico y pidió asesoramiento a una amiga suya que ejerce como psicóloga. La psicóloga a la que consultó la humorista le recomendó que hiciera un trabajo emocional. Por un lado Ana debía contarle las cosas que más echaba de menos. Estando en Londres, y los amigos y la familia debían escribir una carta a la joven para decirle lo mucho que la querían. Cuando Ana volvió a España, este verano, le seguía doliendo el estómago. Así que fueron a consultar a un médico especialista, que le recomendó que se hiciera una serie de pruebas. El resultado de las pruebas determinaron que Ana tenía una bacteria en el estómago, que se llama Helicobacter pylori y es una de las infecciones humanas más habituales. Es ciertamente molesta y obliga a tomar una medicación bastante potente. La actriz también se hizo la prueba, obligada casi por su hija, y resultó que también estaba enferma, por lo que tuvo que empezar un tratamiento que incluía tomar siete pastillas al día y que ha tenido algunos efectos secundarios bastante incómodos. Durante el programa, también hubo tiempo para recordar a un gran amigo de Paz. El humorista chiquito de la calzada, momento en el que no puedo evitar emocionarse y que se le saltaran las lágrimas. En el espacio también hubo visitas de otros humoristas como Pablo Carbonell. O el niño Adrián Martín, aquejado de una hidrocefalia, y que tiene un don para la música que asombra y emociona a todos por igual. Gracias por ver el video.